¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, estamos aquí en SkyBlogs, de verdad muchísimas gracias por el apoyo que le dieron en el episodio pasado, la verdad se los agradezco y si siguen dando ese apoyo vamos a seguir trayendo más de esta serie, así que depende de todos ustedes que sigamos con esta serie que la verdad a mí me gusta. Tengo bastantes cosas que decirles y una de ellas como ya lo notaron es que me he cambiado el texture pack que la verdad no me convencía mucho el anterior y me he cambiado a este, esperemos que nos resulte bastante efectivo, like si te ha gustado este pues este texture pack y bueno lo vamos a ir viendo poco a poco pero creo que tiene buenas texturas, se parece, es muy similar de hecho al original pero bueno tiene algunos cambios que se notan muchísimo y aparte los mobs, que están haciendo demasiado demasiado ruido pues este también se notan y tienen un cambio bastante, bastante bueno y la verdad que eso me gusta muchísimo, ay me estoy durmiendo pues bueno nos vamos a dormir ya que estamos por aquí, perfecto y bueno el día de hoy vamos a hacer bastantes cosas, una de ellas y como me dijeron en los comentarios vamos a ir a una isla de esas y vamos a ir a la isla que está para allá, ya he construido un poquito de caminito como puede observar pues casi casi llego pero dije en el capítulo de hoy pues lo vamos a hacer, otra cosa que me gustaría hacer es un portal amigos que a lo mejor y lo pongo de este lado ya que no tengo gran cosa, creo que lo vamos a colocar de este lado, a lo mejor hacemos un adorno y todo lo demás, un caminito no sé, creo que sería bastante espectacular aquí hacer pues una, una entrada hacia el infierno, que por cierto aquí tengo pues todavía los obsidianas y todo lo demás, tengo por ahí este un lingote de hierro que me había soltado uno de estos monstruos y por aquí pues tengo grava para hacer el mechero e ir para allá, entonces vamos a llevar nuestras cosas de herramientas, nuestras herramientas, vamos a llevarnos esto, vamos a llevarnos el pico, vamos a llevarnos el hacha y creo que es más que suficiente, de hecho podría hacerme ahora que lo estoy viendo, vamos a hacernos uno, ah por cierto he estado farmeando bastante piedra, entonces este, está bastante genial, esto por acá, también tengo unas losas por ahí, vamos a hacer por aquí una, una pala, perfecto, ya tenemos pala, tenemos el agua, tenemos un poquito de comida, tenemos antorchas y todo lo demás, bueno pues vamos a ir primeramente a la isla, vamos a llevarnos unos cuantos, unas cuantas losas que nos van a servir, tengo el agua por acá y creo que es más que suficiente, perfecto, pues vamos a ir por allá amiguitos, de hecho voy a empezar a matar unos cuantos de aquí, vamos, vamos, si nena, perfectísimo, ahí estamos y se preguntarán, oye Trush, este, porque ya no tienes los niveles de experiencia, uy se me acaba de romper esta cosa, ya no tienes los niveles de experiencia que tenías hace rato, bueno hace el capítulo anterior y es que me caí, haciendo eso me caí, lo bueno que no tenía la gran cosa, entonces pues no me dolió tanto, pero pues este, si se me cayeron, bastantes cosas y lo perdí, pero bueno no se preocupen que todo lo que tenía es recuperable, lo bueno que no me llevé la cubeta de agua porque dije, si me caigo, pues que no me lleva absolutamente nada y pues solamente me llevaba la construcción y todo lo demás, estoy viendo que me voy a hacer una espada, ya que la espada que tenía pues se ha roto completamente, así es que vamos a llevarnos por aquí unos dos, ahí estamos, vamos a hacernos una espada de este lado, ahí está, perfecto, ahí está, perfecto, muy bien amiguitos, ahí está, vamos a matar a estos bichos, porque también lo que quiero hacer ya en un futuro es que, bueno, como puede observar, pues han cambiado las texturas de los zombies y creo que se ven bastante genial, mira, ¿qué pasa amigo? vale, 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 es bastante complicado encontrar a un aldeano, bueno, bueno, ese que me ha dado, que me ha dado uno, pues me las voy a llevar, ahí estamos, perfecto, uy, poder, poder 2, y rompibilidad y retroceso, uy, ese es un gran arco, es que tengo arcos demasiado buenos, diría yo, pero bueno, es difícil de encontrar un zombie aldeano porque es lo que quiero en un capítulo, en un futuro, ya que transformarlo en un aldeano y tener aquí como que mi granja de aldeanos estaría bastante interesante, pero pues, eh, es bastante complicado de que salga uno, mi teoría, bueno, no mi teoría, uy, que me he comido un gran banquete, perfecto, este, mi, lo que quiero hacer es, eh, encontrar a un aldeano de ellos, de zombie, convertirlo en un aldeano, pero para ello necesito, pues, una manzana de oro, y necesito los lingotes de oro, pues, yendo al infierno, eh, una vez teniendo eso, pues, necesito una manzana también, que por cierto, si lo tengo, creo que hemos sacado manzanas de mi granja manual de, de árboles, entonces, por ese motivo, no estoy tan, no estoy tan perdido, y pues, con eso, podríamos hacer una granja de aldeanos y convertir ese aldeano zombie en un, en un zombie normal, para ello necesitamos una poción de debilidad, esa poción de debilidad, pues, necesitamos una bruja, con una bruja que, este, que nos suelte, porque saben que cuando está indefensa, eh, vale, vamos a colocar esto por acá, vamos a hacer una plataforma abajo, así es que vamos a colocar esto, una, una de esas, eh, brujas, pues, lo que necesita, a ver, a ver, a ver, ahí estamos, perfecto, que no me quiero aquí morir, vale, vale, con cuidadito, con cuidadito, vale, vale, perfecto, vamos a colocar esto así, ahí estamos, vale, bien, y vamos a quitar esto por acá, vale, perfecto, eh, sí, como les estaba contando, una, una bruja, necesita, bueno, cuando le estamos, corre peligro, pues, avienta, uy, yo creo que, lo estoy haciendo aquí mal, saben, con mi agua, vale, 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 no, what, mi agua, por favor, por favor, vale, ahí está, uff, yo pensaba que le iba a perder, eh, vamos a hacer un bloque más abajo, para poder, ay, 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 para poder poner bien esto, vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, perfecto, no quiero caer, por favor, no te caigas, ahí está, vale, vale, no quiero ni tapar el agua, uy, bueno, por aquí nos vamos, ahí está, perfecto, vale, ya, con esto ya es más que suficiente, entonces, te avienta, eh, te avienta la bruja, una poción de, de veneno, ¿se acuerdan?, pero también te puede aventar de, este, debilidad, y con la de debilidad podemos, eh, cambiar a ese, a ese aldeano zombie, en un, en un, en uno normal, entonces, eso está bastante interesante, vamos a colocar esto por acá, vamos a llevarnos todo esto, vale, vale, con cuidadito, ay, 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 no, esto no lo quería poner aquí, ah, no, eso puede ser, aquí la tierra es muy preciada, amigos, hay que tener demasiado cuidado, vale, perfecto, este por aquí, agarramos esto, perfectísimo, ahí estamos, agarramos todo eso, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, aquí hay que tener un cuidado, aquí hay un hoyo, que ya me acordaba que yo no lo había puesto bien, ahí está, perfecto, vale, bien, pues vamos a ver si nos suelta un brote, porque me gustaría utilizar esta, 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 a ver, vamos a colocar esto por acá, vale, vale, esta madera me gustaría utilizarla para poder construir en un futuro y poner una granja allá de este tipo de material, creo que sería bastante interesante, no sé si construir una casa como tal, porque creo que una casa, pues, aquí no, no sería buena idea, porque, pues, no tenemos demasiados recursos y todo lo demás, pero si veo bastantes comentarios de que ustedes quieren, pues, una casa que hagamos, pues, la haremos, como de que no, con mucho gusto, así es que vamos a talar, no todos, yo creo que no vamos a talar todos, eh, es demasiado esto, así es que vamos a tratar de subir a lo más alto de esto, ahí estamos, perfectísimo, ahí está, perfecto, ahí está, vamos a romper esto por acá, muy bien, ahí estamos, ahí estamos, y a ver si nos suelta un brote, que eso también, la verdad, que sería muy buena idea, a ver si nos suelta un brote por acá, un, un palos, más palos, por favor, dame un brote, un brote, 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 ahí está un brote, vale, con esto es más que suficiente, entonces, vamos a bajar, de hecho, me voy a llevar todo esto, ya fuera de cámaras, voy a llevarme toda la madera, creo que sería muchísimo mejor, así es que, bueno, ya estando aquí, me voy a llevar unas cuantas maderitas, ahí estamos, ahí estamos, y ahí estamos, por acá, y por acá, perfecto, 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 una de las cosas, uno de los proyectos que también quiero hacer en un futuro, ya cuando estemos en el infierno, ese es, ah, el cacao, ahí está, vale, perfecto, uno de los proyectos que quiero hacer es, este, hacer una granja con los pigman, ya saben que los pigman, oye, aquí no puedo saltar, ups, esto por acá, esto por acá, los pigman te sueltan pepitas de oro, entonces, eh, no me lo puedo llevar, es en serio, a ver, esto así, ah, no pude, esto, no me quiero morir yo aquí, ni perder esta cosa, vale, los pigman sueltan pepitas de oro, entonces, al matarlos, pues, te van a estar soltando, de entre otras cosas, pues, la pepita de oro, ¿no? Entonces, este, me gustaría hacer una granja de experiencia, o más bien de oro, de, de los pigman, entonces, ese es un proyecto que quiero hacer, ya a largo plazo, porque sí que necesitamos un poquito más de, para, para, de construcción, ¿sabes? Porque debemos de hacer una plataforma bastante grande y planearlo bastante bien, para que no nos pase absolutamente nada, casi ahí me caigo, esperemos que no, oye, por aquí, ¿por qué no salen aquí los...? Ah, vale, vale, ahí vienen, ahí vienen, eh, no te mueras, bueno, perdón, no explotes, más que nada, eh, creo que es porque estuve hasta allá, por eso no aparecen, pero me imagino que ya deben de estar bajando, ahí estamos, perfecto, estaría genial que saliera aquí un zombie, eh, un aldeano zombie, pues, no, salió un chiquillo, vale, un esqueleto, oye, aquí podría farmear bastante bien, este... Para encontrarlo, porque van cayendo de uno a uno, y ya yo me fijo, bueno, este es demasiado aburrido, a ver, un esqueleto, ¿verdad? En efecto, muérete, a ver si cae uno por allá, pues, no, no cayó nadie, vale, pues, eh, tengo aquí material, no, no tengo material, así es que nos vamos a llevar, uy, no tengo ya losas, tengo que hacer un poquito más de losas, vale, no importa, creo que con esto es más que suficiente, así es que vamos a acabar el boquete que había hecho aquí, ahí estamos, y planeamos, aquí que vamos a poner el portal, ¿ok? El portal va a estar en este sitio, creo que es un buen sitio, ahí estamos, un poquito lejano, para que no haya ningún tipo de problema, a ver, entonces, vamos a colocarlo así, uy, ya no tengo, uff, vamos a traer un poco más de material, y aparte traemos la obsidiana que nos hace falta, nos llevamos esto, eh, tierra, me gustaría llevarme tierra, tierra fértil, bueno, aquí tengo tierra, de hecho, ahí estamos, vamos a llevarnos esto por acá, unas cuantas losas, ahí está, treinta son más que suficientes, la verdad, Este por acá, este por acá, genial, y ahora vamos a colocar esto, a ver, así, no, así, vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, ese sería el centro, pero como son de dos, el centro, recordemos que tenemos que hacer el portal, eh, lo más compacto que sea para utilizar todo esto, Entonces, vamos a poner dos aquí, que necesitamos nada más dos, tres de altura, de los dos lados, y dos arriba, entonces, vamos a colocar, mmm, cuál sería más o menos el centro, este, ¿verdad? Este y acá, vale, perfecto, entonces, esto lo ponemos aquí, muy bien, de hecho, voy a poner esto por acá, perfecto, esto ya después lo vamos a adornar bastante bien, y tres para arriba, uno, dos, tres, colocamos uno de estos, dos para acá, perfecto, y a ver, aquí, colocamos uno de estos, pum, pum, y ahí está, tenemos el portal, Yo creo que le voy a quitar esta tierra, porque igual sí la vamos a necesitar, de hecho, en un futuro, a ver, no sé si la agarré, la verdad, creo que está allá arriba, sí, se puso allá arriba, qué mala suerte, y este también se puso allá arriba, ay, qué mala suerte, de verdad, a ver, esto por acá, ahí está, perfecto, muy bien, y ahí tenemos el portal, ahora, yo creo que sería buena idea encenderlo, ¿verdad? Así es que vamos rápidamente por acá, porque en algún episodio logramos conseguir, a ver, ¿es un aldeano? No, no es un aldeano, qué mala suerte, eh, logramos conseguir una, un lingote, y con este, y vamos a llevarnos grava, ahí estamos, eh, vale, ¿por qué pasó aquí? Grava, grava, colección, ahí estamos, nos vamos a llevar todo esto, perfecto, muy bien, entonces, eh, tenemos este de grava, vamos a ver si nos sale flint, esperemos que sí, la verdad, a ver, vamos a colocar aquí bastante flint, ahí estamos, perfecto, nada más necesitamos un pedernal, y creo que lo podemos conseguir rápidamente, a ver, ¿vamos? Bueno, 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 ya estoy viendo que no, a mí siempre me salían estos rápidamente, y ahora, eh, ey, no sale el pedernal, vamos, se me va a romper antes la pala de que, antes de que salga el pedernal, ¿verdad? What, pues no me ha salido, a ver, vamos a hacer esto así, uy, se me fue uno, vale, vale, no importa, aquí debe de salir, aquí debe de salir, por favor, debe de salir, Vamos a gastarnos ya todo lo que tenemos por aquí, ahí está, vale, necesitamos otra, otra pala, se va a romper antes, ahí está, vale, tenemos el pedernal, amigos, tenemos el pedernal, ya después voy a quitar esto, y vamos a craftear el mechero, que es muy importante, ahí tenemos el mechero, y vamos a encender el portal, ¿están preparados? ¡Pum! Encendimos el portal, de hecho voy a poner esto así, les digo, esto ya después lo vamos a adornar bastante, bastante épico, que se vea bonito, aquí una entrada súper mega genial, directamente al infierno, con la temática del infierno, creo que estaría bastante interesante, Pero bueno, ahí lo tenemos amiguitos, creo que sería una buena idea, ahora, vamos, mira, de hecho ya me salió otro, vamos a quitar toda esta porquería que he hecho, y vamos a echar un vistazo acá, a ver si nos salió uno, un aldeano, no, ¿verdad? No, no salió un aldeano, este puede ser un aldeano, no, no creo, eh, he visto en el Result Pack que, bueno, este aldeano es este, este es un aldeano, no, este es una, es una, una bruja, pero esa bruja nos puede servir muchísimo, eh, porque ya les digo yo, nos puede aventar la debilidad al momento de pegarle, bueno, ahí se toma una poción, pero, mmm, interesante, a ver, a ver, entonces, lo que podríamos hacer, Es hacer esto, un barquito, ahí estamos, uff, eh, voy a dejar algunas cosas, eh, a ver esto, lo dejamos así, la grava, eh, la grava la deprimos acá, perfecto, piedra labrada, por acá, ahí estamos, eh, aquí esto, esto por aquí, y ahora sí, ¿Cómo nos vamos a traer a esta, a la, uff, a la, a la, es que va a ser muy peligroso, porque me va a estar golpeando, me va a estar matando, a ver aquí, tiene que pasar por acá, a ver, tú te mueres, tú te mueres, tú te mueres, y se me ha roto la, uff, ¿Vale? Lo bueno que llega, como se está armando la poción, no se muere de un golpe, entonces, eso está bastante genial, ¿Vale? ¿Vale? Y ahí está, vale, genial, Genial, entonces, lo que podríamos hacer, voy a llevar la tierra, no, con esto, vale, bien, ¿Dónde está mi barco? Mi barco, vale, bien, entonces, lo que podríamos hacer, es poner esto ahí, romper por acá, Empujar, ahí está, ya la tenemos, la tenemos, la tenemos, bien, ahora, vamos a tapar, pero claro, vamos a quitar esto, vamos a matar a todo el bicho que venga por acá, ahí estamos, no quiero un, no quiero, no, no, quítate tú, no puede ser, ¿Dónde estoy? No, 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 te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, ¡No! Ah, vale, esto así, tengo tierra aquí, ¡Ah! No puede ser, esto así, déjale pego para que se empiece a tomar ella cosas, ¡Uff, me va a matar, eh! ¿No? ¿Mi comida? ¡Ey, mi pan! No, 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 por favor, tu muerte, vale, necesito comer, necesito comer, me ha dado una zanahoria, vale, vamos a dejarnos de aquí, vamos a alejar, ¡No! No puede ser, vale, vale, sí tenía pan, sí, sí tenía pan, lol, ah, vale, bien, eh, ¡Ey! No puede ser, a ver, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ahí está, vale, más o menos así, voy a tapar aquí, con piedra, Eh, déjame, eh, ¿Dónde está mi espada? Vale, matamos este, ¡Ah! No puede ser, eh, necesito piedra, necesito piedra para tapar esto rápidamente, no, no, aléjate, no puede ser, vale, no importa, no importa, vale, lo tapamos esto, perfecto, y me sigue aventando cosas, eh, y aparte hay que curarla, eh, perdón, eh, perdóname, 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 Lo que estás haciendo es algo criminal, no me lo puedo creer, ¡Órale, sáquese de aquí! Genial, ¡Ah! Tenía mis cosas, con razón, vale, esto por acá, genial, ahora, necesito laps, mírala, 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 te vas calmando, ¿ok? Para tapar esto, ¡Ahí está! Ya lo tenemos, amiguitos, vamos a quitar esto, bien, ahora, hay que hacerle, uff, te vas calmando, por favor, ahí está, vale, Tengo que hacerle un techo, porque cuando esto se va a desaparecer, ¿verdad? Porque necesita una name tag, ¿Dónde está mi pan? Vale, vamos a comer un poquito, recuperar los corazones, voy a poner esto, esto, espinas, no, espinas no, porque si no voy a matar a mi, a la bruja, ¡Poder 3! ¡Poder 3! Tengo lentitud, vale, a ver, le tengo que hacer un techo a esto, a ver, vénganse por acá, a este, cuando tengo lentitud, más lentitud esto, y está amaneciendo, no me lo puedo creer, ¡Ya sé, ya sé, espera, espera, espera! Vamos a ir por arriba, ¿eh? Porque, esto, vale, bien, bien, por acá, desde aquí creo que sería buena idea, vamos, tranquila, no pasa nada, amiga, ¡Ah! Vale, 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 ¡No, espérate! ¡Ah! ¡Ah, me va a matar! Vale, vamos a comer otro poquito, porque está amaneciendo, vale, 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 esto por acá, ahí estamos, ahí estamos, esto por aquí, perfecto, lo tenemos más o menos, amiguitos, más o menos, ahí está, vale, genial! ¡Genial! Ahora, vamos a tratar de taparla, eso va a ser, no, es que necesito más, ¡Ah, pues con madera! No, con madera no, con piedra sería buena idea, ¿verdad? ¿Cuánto dura el veneno? Dos segundos, vale, vale, uno, dos, ahí está, me recupero rápidamente, y vamos a ver si está sano y salvo nuestra pequeña bruja, pues sí, ¿eh? Más o menos, ¡Oh! Vale, bien, eh, ok, tenemos esta piedra, me gustaría taparle, no, de hecho voy a expandir más esto, porque ya estoy viendo que aquí le van a atravesar los rayos del sol, y a esto le vamos a hacer una cosa muchísimo mejor, pero de momento creo que esto va a rendir bastante bien, ahí está, vale, vamos a comer otro poquito, perfecto, muy bien, y vamos a ver, Y aquí no me alcanzas, ¿verdad? Vale, tenemos piedra, ¡Y sí me da! ¡Y sí me da lentitud! Me dio, vamos a comer otro poquito, vale, bien, ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡Cómo me has envenenado! ¡Cómo me envenenaste! No me lo creo, es que no me lo creo, amigos, no me lo creo, ah, ok, creo que está bien ahí, ¿no? O sea, no creo que le pase nada, yo creo que con más, con más vida la voy a aventar más para allá, porque aquí me está haciendo la vida imposible, y para dormir va a estar muy complicado, bueno, que por el momento no necesitamos dormir, Ya que, este, necesitamos la oscuridad para que no se nos muera, pero sí, más o menos es así el plan, amiguitos, ahora solamente falta conseguir aquí un aldeano zombie, de la misma forma traernos y acercarnos la bruja para que le dé esa poción de debilidad, darle una, una manzana de oro, que por ahí teníamos, mira, es que tantas cosas que me da, A ver, vale, vale, gracias, 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 aquí creo que falta un slap, perfecto, y ya está todo bien, ¿verdad? Quiero ver que lo vean, en efecto, está todo bien, ok, pues así más o menos está el asunto, amiguitos, hemos ido a la primera isla, hemos completado el portal, vamos a ir en el siguiente capítulo en el portal, y hemos traído una bruja a nuestro mundo, espero de verdad que no se desaparezca, es que mira, hasta acá llegan, hasta acá llegan sus, pues con ese ya me mataba, ¿eh? Con ese ya me mataba, tenemos el retoño de la jungla, que ya después fuera de cámaras voy a quitar todo eso, y este, tenemos el techo, necesito iluminar allá arriba, porque igual lo puse en una zona donde van a estar apareciendo, pues yo creo que lo voy a hacer ahorita mismo, vamos para acá arribita, perfecto, así es que si quieres ver más de esta serie, no se olvide dejar ese poderesísimo like, un gran comentario, y nos estaremos viendo en la próxima, gracias por ver, amiguitos, bye, bye.